Hola, bienvenidos, bienvenidas a los libros de la casa, un espacio donde hablamos de farándula literaria, conocemos algunos aspectos de autores y leemos algunas de sus obras. Hemos pasado por autores de literatura universal clásica de los cinco continentes y bueno, seguimos invitando escritores, incluso vivos, dentro de la literatura universal. Hoy no es el caso, hoy vamos a hablar de uno de esos autores fundamentales dentro de los referentes de la literatura clásica universal y me refiero al escritor ruso Anton Shekhov, del cual hicimos un programa hace más o menos un año y estuvimos hablando de algunos de sus trabajos y de su vida, incluso de su trabajo como médico. Hoy voy a irme al otro lado de la moneda, a la otra cara. Me gustaría hablar un poquito con respecto al momento de su fallecimiento y es que Anton Shekhov, como dijimos la vez pasada, era médico y tenía un compromiso social impresionante. Dentro de este compromiso social, pues, estuvo muy vinculado a la epidemia de tuberculosis que se dio en Rusia para finales de 1880, lo que terminó haciendo que terminara contrayendo esta enfermedad. se puso muy mal y realmente la enfermedad lo terminó obligando a moverse por diferentes lugares y salir de Rusia. Lo llevó a vivir un tiempo en Niza, en Francia, a Yalta, es decir, en Crimea, para evitar los inviernos que son famosos y tenebrosos, rusos, los inviernos rusos. En mayo de 1904 ya estaba muy mal, se puso muy, muy, muy mal a causa de la tuberculosis, a tal punto que termina viajando con su esposa, con Olga, a Alemania, a Selva Negra, a una spa que se llamaba Badenweiler, y lo que sabemos del desarrollo de su enfermedad es por las cartas que escribía a su hermana, María Shehoffa, a quien llamaba Masha. En algún momento se le nota muy animado, habla de las comidas que le servían, de los paisajes, y él mismo aseguraba que se estaba recuperando. Tristemente, la última de las cartas que envía su hermana, que hace referencia a que no le gustaba o se quejaba de la forma de vestir de las mujeres alemanas, él termina falleciendo joven a los 44 años, en julio de ese año, 1904. Su cuerpo debe ser llevado a Moscú en unos vagones de tren, un vagón de tren refrigerado para la época. Digamos que estos vagones, donde se refrigeraban, eran donde se transportaban las ostras. Eso pues termina haciendo que se enoje bastante gente, no están de acuerdo porque sienten que es humillante, especialmente el escritor Máximo Gorky, Gorky que lo conocemos por obras como madre, y fue enterrado junto a su padre en el cementerio, en Novodavichy, en Moscú. Fue un escritor que era conocido en Rusia antes de su muerte, pero vino a ser reconocido a nivel mundial posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando empieza a ser traducido, y pues hoy por hoy lo han traducido a todos los idiomas, y en Latinoamérica el mismo escritor uruguayo Eduardo Galeano vendría a escribir sobre Shekhov, que escribió como diciendo nada, y finalmente lo dijo todo. Entonces estamos hablando de un escritor realmente fulgurante y con una contundencia maravillosa. Entonces, sin dar más largas al asunto, leamos un cuento de Anton Shekhov. Hoy me gustaría compartir con ustedes un cuento que se llama Los veraneantes. Es corto y espero que lo disfruten. En el andén de la peadero de un lugar veraniego, pasease una parejita de recién casados. Él la estella amoroso al talle y ella se inclina ligeramente hacia él. Los dos se sienten felices. La luna los contempla desde las nubes y frunce el ceño. Seguramente los envidia en su inútil soledad. El aire, inmóvil, está impregnado del perfume de las lilas y de los cerezos. Al otro lado de la vía, óyese el chillido agudo de los grillos. —¡Qué hermoso, Sasha! —¡Qué hermoso! —repite la joven. —Me parece un sueño. Fíjate qué hermoso y atrayente es aquel bosquecito. —¡Qué bellos estos enormes postes telegráficos! No es verdad que animan el paisaje. Hablan de la gente, de la civilización. ¿Te gusta cuando el viento nos trae el sonido lejano de un tren en marcha? —Sí, pero... —¿Qué manos tan calientes tienes, Varia? —¿Estás nerviosa? —¿Qué hay para cenar? —¡Ocrocha! —¡Y pollo! —¡Habrá bastante! De la ciudad he hecho traerte sardinas en conserva. La luna hace una mueca y se esconde detrás de las nubes. La felicidad humana le recuerda su aislamiento y su lecho solitario detrás de los montes y valles. —¡El tren llega! ¡Qué hermoso! —exclama Varia. A lo lejos aparecen tres ojos centellantes. El jefe de estación sale al andén. Por todos lados aparecen luces de señales. —Miraremos cómo se marcha el tren y nos iremos a casa —dice Sasha bostezando. —¡Qué dichosos somos, Varia! —Es verdad, parece un sueño. El monstruo negro acércase al andén y se detiene. Por las ventanas alumbradas vence hombros, sombreros, caras dormidas. —¡Hola! ¡Hola! —dicen desde un vagón. —Varia con su marido han salido a recibirnos. —¡Están aquí! ¡Varia! ¡Varia! ¡Hola! Dos niñas saltan del coche y cuélganse de Varia. Detrás de ellas aparecen una señora regordeta y un caballero largo y flaco. Luego, dos colegiales cargados de maletas. Después, la institutriz y por último, detrás de la institutriz, la abuela. —¡Ya nos tienes aquí, querido! —dice el caballero estrechando la mano a Sasha. —¡Ya sé que nos esperabas! Perdías la paciencia esperando al tío. —¿Te enfadabas conmigo? —Seguramente. —Colia, Costia, Nina, FIFA, chiquillos. —¡Abrazada al primo Sasha! —Todos hemos venido. —¡Toda la familia! —Y por unos tres o cuatro días. —¡Sé que no te estorbamos! —¡Sólo te ruego que no gastes cumplidos! —Viendo al tío con su familia, el matrimonio quedase aterrorizado. Mientras el tío habla y le abraza, Sasha prevé lo que va a suceder. Que él y su mujer cederán a los huéspedes sus tres cuartos, las mantas, las almohadas. Que las sardinas, el pollo y la sopa serán engullidas por los recién llegados. Que los primos arrancarán las flores, derramarán la tinta. Que la tía no cesará de hablar de su enfermedad, la solitaria y sus dolores de estómago y de recordarles que es varonesa de nacimiento. Sasha mira con odio a su joven esposa y la dice en voz baja. —¡Han venido por ti! ¡Que el demonio se los lleve! —¡No! —¡Por ti! —le contesta ella, pálida de coraje. —¡No son mis parientes! ¡Son los tuyos! Y volviéndose a los huéspedes, les dice con una sonrisa fable. —¡Vaya! ¡Sed muy bienvenidos! La luna reaparece, ahora sonríe, parece alegrarse de no tener parientes. Sasha mira al otro lado para ocultar la cara desesperada. Hace un esfuerzo para dar a su voz un sonido alegre y bondadoso y exclama. —¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, queridos míos! Y bueno, con esto ya vamos cerrando nuevamente los libros de la casa, agradeciéndoles su sintonía y que nos sigan acompañando. Que estén bien y nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!